Y obviamente me dejó como beneficiaria, todavía no ha hablado, hay que hablar para ver cuánto hay. Carisa de León, quien era esposa de Javier Ortiz, hasta el día que lamentablemente este artista partió de este mundo, asegura que ahora Javier se comunica con ella a través de sus sueños. Y de hecho ahora pudo comprobar que uno de ellos sí era verdad. Y es que a través de un programa de televisión Carisa de León aseguró. Y cuando yo lo sueño me da indicaciones y después me doy cuenta de que sí van sucediendo. Este próximo 7 de noviembre se van a cumplir dos meses desde que el actor y cantante Javier Ortiz, lamentablemente tomó la decisión de partir de este mundo. A sus tan solo 58 años de edad, su cuerpo fue encontrado en su casa de Guadalajara. De acuerdo con los resultados toxicológicos que le hicieron los médicos forenses, el actor y cantante salió completamente limpio, no había ninguna sustancia extraña en su cuerpo. Ahora, a través de una pequeña entrevista, es Carisa de León quien compartió que tanto ella como su hijo han soñado con Javier en varias ocasiones. Carisa señaló que su expareja le mandó un mensaje a través de sus sueños. Parece ser que en el sueño Javier Ortiz le daba a Carisa un papel que tenía unas palabras en inglés. Tiempo después ella pudo comprender el mensaje. Señaba una palabra en inglés y después resultó ser que era una cuenta en Estados Unidos. Así es, en su sueño supuestamente Javier Ortiz le daba a entender a Carisa que él le había dejado esta cuenta bancaria en Estados Unidos, pero a él al ya no encontrarse aquí, no habría forma de que ella supiera de esta, por lo que Javier se lo tuvo que decir de una forma u otra. Y esto fue a través de sus sueños. Recordemos que este ex integrante del grupo Garibaldi dejó huérfano de su padre a su pequeño hijo Javi de tan solo 8 años de edad. Carisa también reportó que después de la partida de Javier, su hijo tenía dificultad para dormir. Él empezó a asistir a terapia y poco a poco ha ido mejorando. Al parecer el pequeño ya duerme más tranquilo y está mucho mejor. Javi le cuenta a su mamá que ha visto a su papá en sueños y en estos le dice que lo quiere mucho, que siempre estará con él y Carisa ve a su hijo muy tranquilo con esto. Carisa confirmó que la cuenta bancaria de Estados Unidos es real y aseguró que ahora empezará los trámites para poder revisarla. Han hablado, hay que hablar para ver cuánto hay y obviamente ese dinero pues es para Javi. Carisa platicó que en su sueño, ella no entendía por qué Javier le apuntaba exactamente a una hoja, pero ya cuando ella recibió el documento todo quedó muy claro, debido a que esta hoja contenía la letra escrita por Javier Ortiz. Ella platicó que a veces los sueños no son muy claros, que son pequeños fragmentos, pero después cuando suceden, estos empiezan a tener sentido. Lamentablemente este tipo de confesiones no se pueden comprobar, debido a que es imposible saber si Carisa de León efectivamente soñó con eso, o simplemente lo está tratando de decir de esta manera, porque desde un inicio ella quiso ocultar que sabía de esta cuenta bancaria de Javier Ortiz que está en Estados Unidos. Probablemente entre los trámites y la investigación sobre qué fue lo que pasó con Javier Ortiz, esa cuenta bancaria quedó congelada, lamentablemente nunca podremos saber qué fue lo que realmente sucedió. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión, esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Carisa de León soñó que Javier Ortiz le indicaba sobre esta cuenta bancaria? ¿Crees que sea cierto? ¿Crees que Carisa de León esté diciendo la verdad? ¿O esté disfrazando una verdad oculta que por alguna razón no quería que supiéramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todo el tiempo estamos subiendo contenido diferente, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.